La lectura bíblica se encuentra en Lucas 17, 33 Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, me acompañan con el versículo Lucas 17, 33 El cual dice, el que procure salvar la vida, la perderá Y el que la pierda, la salvará Damos el espacio a nuestro hermano Oscar Vamos a elevar una oración pequeñita antes de abrir la Palabra de Dios Dice, Padre Eterno, Dios Todopoderoso Al abrir su Palabra, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes Nuestros corazones, por favor, Señor, quite los ruidos, las distracciones Que nuestras mentes, nuestros oídos, nuestro corazón Esté dispuesto a escuchar y a recibir su Palabra Señor, denos el poder de su Santo Espíritu Para transformar nuestras vidas en Cristo Jesús Amén Lucas, capítulo 17 Antes que nada, qué bonito cantaron, Erick Muy bonito No sé quiénes son los que están con ustedes Son nuevos Ah, ok, ok, qué bonito Felicidades, los felicito Gloria a Dios Lucas, capítulo 17 Versículo 26 En adelante dice Como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca Y vino el diluvio y los destruyó a todos Asimismo, como sucedió en los días de Lot Cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Ya me cansé Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Y luego dice Jesús Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Esta mañana vamos a ir a una historia Se encuentra en el libro de Génesis Pero quería leer esos versículos porque eso es el resumen del tema de esta mañana Vamos a hablar de la historia de Lot Y lo que significa para nosotros en nuestros días Hay muchas lecciones que sacar de allí Mucho paralelismo con nuestros tiempos En Génesis capítulo 13 Versículo 10 Bueno, antes que nada, ¿quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham Abraham hasta este punto no tenía hijos propios Y el papá de Lot había fallecido cuando Lot estaba muy chico Abraham lo tomó como su hijo Y cuando Dios le llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos Lot acompañó a Abraham a salir de ahí Lo quería Abraham como que si fuera su hijo Era su sobrino, era su sangre Y lo crió él Y creció junto a Abraham Pero llega un punto donde Ambos habían sido bendecidos ricamente por Dios Y eran gente ganadera Tenían ganados, tenían vacuno y también del lanudo No sé cómo se les dice ¿Cómo? Ovejuno Ok, eso nunca lo iba a saber Las ovejas, las borregas Eso, chivos También todo eso Entonces Tenían tantos animales Que ya no podían estar en un mismo lugar Y empezaron a pelear Los pastores de ellos entre sí mismos Y Abraham le dijo a su sobrino Mira, esto no puede seguir así Vamos a tener problemas más serios Que no quiero tener Así que vamos a tener que apartarnos Y entonces Abraham le dice a su sobrino Lot Mira, tú escoge Está toda la tierra delante de ti Escoge hacia dónde te vas tú Y yo me voy en la dirección opuesta Qué bonito, ¿verdad? Abraham Que era el señor Abraham Que era el anciano Abraham Le está dando la elección a su sobrino Normalmente la gente más adulta La gente que era el patriarca Se le daba la preferencia En estos asuntos Pero él Toma una actitud muy humilde Y le muestra el cariño Y la consideración que le tiene al sobrino Y lo deja a él escoger Y fíjese lo que pasa El versículo 10 Alzó Lot sus ojos ¿Está muy fuerte? ¿Estoy gritando? Sí, dicen unos Bueno, menos los que están dormidos Dice Alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que Jehová destruyese a Sodoma y Gomorra Entonces Bueno, aquí vamos a frenar Lot se fija hacia la llanura ¿De dónde? Del Jordán La llanura del Jordán Era donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra Y era un lugar Muy, muy fértil El Jordán se desbordaba Y regaba todo ese lugar Entonces Abundaba la agricultura No batallaban para tener cosechas Y también se prestaba para tener animalitos Porque estaba todo verde, verde, verde Entonces la gente de ese lugar Prosperaba fácilmente Sin mucho esfuerzo Si se dedicaban a la agricultura Les iba bien Si se dedicaban a lo del ganado También les iba bien Entonces Ve eso Lot Y dice Ay, pues Me la puso muy fácil mi tío Yo para allá No estoy tonto Ahí está facilito Y dice Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Se fue pues Lot Hacia el oriente Y se apartaron el uno Del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Pongan atención a ese punto Dice Fue poniendo Sus tiendas ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma Entonces se fue a la llanura Escogió lo más Lo más fácil Lo más Lo mejor No pensó en su tío ¿Verdad? Dijo Ah, mi tío ha sido tan bueno Me cuido No Qué tío ni qué tío Esto está bien padre Yo me voy por allá Pero dice Fíjense el detalle Apuntó sus carpas Hacia Sodoma Se iba acercando Hacia allá ¿Qué estaba pasando Con Lot? Primera de Timoteo Capítulo 6 Primera de Timoteo Capítulo 6 Dice El versículo 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos Sacar Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos ya satisfechos Pero los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en sus muchas Codicias Necias Y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron atormentados Con muchos Muchos Dolores Entonces ¿Qué estaba pasando En el corazón En la mente De Lot Cuando escogió Ese lugar ¿Qué estaba buscando Lot? Esto Más dinero Y no tenía ya Mucho dinero Se estaba Apartando De su tío ¿Por qué razón? Tenían tanto Que no podían Estar juntos Pero no era suficiente En la mente Y el corazón Y ese es un problema Muy muy grande Y más de un hermano Ha caído Con eso Yo lo Lo hemos platicado Entre amistades Es más Fácil Serle fiel A Dios Cuando te está Yendo mal Que cuando Te está Yendo bien Y incluso En la Biblia Se le llama A la codicia Idolatría ¿Se acuerdan Del joven rico Que llamó Jesús Le dijo Oye Jesús ¿Qué tengo que hacer Para tener la vida eterna? Le dijo Mira guarda los mandamientos Honra a tu padre Todo hecho es de mi juventud Le dice Jesús Ok Una cosa te falta Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y sígueme Y Dice que se fue triste El joven rico Porque tenía Mucho Entonces La riqueza Se había vuelto El dios De ese joven Y ahora Estamos viendo Que ese mal Dice Pablo Que es la raíz De todos los males Es que cosa El amor a las riquezas Por favor Si hay algún rico aquí No les estoy tirando piedras Como dice el pastor Quintero No brinquen Para que no les peguen No es predicar En contra de la riqueza Notan La clave es ¿Qué cosa? El amor A las riquezas Y en Lot Se le empieza a ver El cobre Se le empieza a ver Lo que tiene adentro Y dice Ah Yo para acá Quiero más Quiero más comodidad Quiero más lujo En Patriarcas y profetas Dice una cita Perdón No estoy tan Tecnológicamente avanzado Tengo que agarrar la computadora No lo voy a poner Dice La abundancia general La abundancia general Dio origen al lujo Y al orgullo La ociosidad Y las riquezas Endurecen el corazón Que nunca ha estado oprimido Por la necesidad Ni sobrecargado Por el pesar El amor a los placeres Fue fomentando Por la riqueza Y la ociosidad ¿Qué es ociosidad? Nada que hacer ¿Verdad? Dice Y la gente se entregó A la complacencia sensual Y aquí dice Ezequiel Que esta fue la maldad De Sodoma Tu hermana Soberbia Artura de pan Y abundancia De ociosidad Tuvo ella Y sus hijas Y no corroboró La mano del afligido Y del menesteroso Y ensobervecié Hiciéronse E hiciéronse Abominación Delante de mí Y quitélas Como vi Bueno Entonces Lot Estaba buscando La comodidad El lujo Más dinero O sea Sucede un fenómeno O sea Tiene la gente Pero quieren más Nunca Están satisfechos Con lo que tienen Ese es el problema De la avaricia Ese es el problema De la codicia Que nunca Te llenas Y Pablo Nos está diciendo Que hay que tener ¿Qué cosa? Dice el versículo 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de qué? Contentamiento Esa palabrita Esa palabrita Como pesa Nuestros días Y parece Que es lo que más Falta en este país Vivimos en un país Muy cómodo Donde no se batalla Para comer ¿Verdad? Al contrario Tenemos el otro problema Pero Es un gran peligro La comodidad La ociosidad El amor a las riquezas El amor al lujo Es un gran gran peligro Es más peligroso eso Para un hijo de Dios Que los problemas Que la escasez Que la pobreza Seguimos leyendo Dice La palabra de Dios En Génesis Bueno se va Lut ¿Verdad? Se fue poniendo Hasta allá Y Abraham se aparta Y le dice Dios A Abraham Tú no te preocupes Mira Alza tus ojos Y mira hacia el norte Mira hacia el occidente Mira hacia el oriente Todo eso Se lo va a dar A tu descendencia Que hermoso ¿Verdad? Dios cuidando A Abraham Abraham confiando en Dios No confiando en las riquezas No poniendo las riquezas Como su Dios Ni la comodidad Y Dios cuida De Abraham Le dice Mira Yo estoy contigo Tú no te preocupes Entonces se van Se separan Y sucede algo Dice En Génesis Capítulo 14 Versículo 10 El valle del Sidim Estaba lleno De pozos de azufre Y cuando Ah perdón Eso no Antes de eso En el versículo 8 Dice que Salieron a pelear Cinco reyes Contra cuatro Entre esos cinco Iban dos Los de El rey de Sodoma Y el rey de Gomorra Y van y pelean Contra otros cuatro reyes Ahí los nombran Y tienen nombres bien enredados No me voy a poner a leerlos Pero los cuatro reyes Derrotan a los cinco O sea los que eran menos Derrotaron a los que eran más Y entre esos que iban a derrotar Iban los de Sodoma Y dice Y quiero que noten Lo que dice el versículo Bueno vamos a leer del 11 Los vencedores Tomaron toda la riqueza De Sodoma y Gomorra Y todas sus provisiones Y se fueron Tomaron también Alot Hijo del hermano de Abraham Que habitaba ¿Dónde? En Sodoma Y sus bienes Y se fueron ¿Qué le pasó a Lot? ¿Dónde estaba ahora? La última vez que lo vimos Estaba ¿Dónde? Apuntando las carpas allá Pero ya cuando lo encontramos acá Ya no estaba ni en carpas Ya estaba el hombre En un penthouse Downtown Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Estaba pero viviendo De caché Tenía lo mejor El camello último modelo Bien cómodo Llegan estos reyes Los derrotan Se lo llevan a él Junto con toda Con todo Se lo llevaron Hasta él cautivo Y fíjense Lo que sucede Dice Versículo 13 Uno de los que escaparon Fue Y dio aviso A Abraham el hebreo Que habitaba En el encinar De Mamre El amorreo ¿Dónde vivía Abraham? Debajo de unos árboles Debajo de unos árboles En el encinar De Mamre Donde estaban Donde estaban Los encinos Allí debajo De los árboles Estaba Abraham El tío Que contraste ¿Verdad? Estamos viendo A un señor Que vivía En comodidad En lujo En riqueza En medio De una ciudad Perversa Perversa Y estamos viendo A otro Que vive Debajo de un árbol En una carpa Pero Dios Está con él ¿Cuál de los dos Quiere ser usted? Van a decir Ni uno Y quiero ser en la ciudad Pero que Dios Este conmigo ¿Verdad? Luego dice Al oír a Abraham Que su pariente Estaba prisionero Armó a 318 criados Nacidos en su casa Y los persiguió Hasta Adán Cayó sobre ellos De noche Él con sus siervos Y los atacó Y los fue siguiendo Hasta Joba Al norte de Damasco Recobró así Todos los bienes Y también a su pariente Lot Los bienes De este Las mujeres Y de más gente ¿Con cuánta gente? 318 criados Decía guerreros Eran criados Eran Cuídame la vaca Tráeme la chiva Limpia esto Carga esto Mueve esto A esos se los llevó De guerreros Y derrota A cuatro reyes Que habían derrotado A cinco ¿Cuál la diferencia? Dios estaba Con Abraham Y con su gente Y entonces Vamos a ver Otro Otra Cosa hermosa Del carácter De este hombre De Dios El versículo 17 Dice Cuando volvía De derrotar A Kedor Laomer Por eso no lo quería decir Hace rato Y a los reyes Que con él estaban Salió el rey De Sodoma A recibirlo Al valle De Sabe Que es el valle Del rey Entonces Melquisedec Rey de Salem Y el sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y lo bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Y bendito Sea el Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tus manos Ahora reconoce Melquisedec Y lo dice Ante todo el mundo Que estaba allí Saben Que la gente De Sodoma Y Gomorra Había escuchado De Abraham Ellos eran Idólatras No adoraban No adoraban A Dios Pero toda la gente De ese lugar Sabía Había escuchado De Jehová Sabían Que Abraham Adoraba a Jehová Mas no creían En él Se les hacía Un poco Raro Y extraño El Abraham Mira Tiene bastante dinero Y vive en una carpita Que raro Hombre Que curioso Si Entonces Cuando ellos Ven esto Es Fue un Grandísimo Testimonio Para ellos Escuchar De Melquisedec Decir Que Jehová Lo había librado De sus enemigos Que Jehová El creador Del cielo Y la tierra Le había dado La victoria Eso Era un testimonio Grandísimo Para esa gente Para el rey de Salem Y todos los que estaban Derrotados Incluyendo a Lot Y todos los que estaban Ahí De quien es El Dios verdadero Y ponía en contraste La vida de ellos Pero Sigue aún la cosa Dice que Abraham Le dio Los diezmos De todo Entonces El rey de Sodoma Dijo a Abraham Dame las personas Y toma para ti Los bienes Venía este hombre De sacudirse el polvo Se salió de un pozo Ahí de azufre Ya que terminó La batalla Se desempolvó Y lo Ah, Abraham Y lo recibe Toma Nada Toma Deja Quédate con la riqueza Nomás dame la gente Él no estaba En ninguna posición Para negociar ¿Verdad? Lo habían puesto Una revolquiza Pero él va Y como que Con autoridad Le está diciendo Mira tú Tómate las cosas esas Yo Nada más Regrésame la gente Pero fíjense El carácter Del hombre de Dios Respondió Abraham Al rey de Sodoma He jurado a Jehová Dios altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Otra vez Apuntando hacia Dios Que ni un hilo Ni una correa Del calzado Tomaré de todo Lo que es tuyo Para que no digas Yo Enriquecí Abraham Excepto solamente Lo que comieron Los jóvenes Pero los hombres Que fueron conmigo A Ner, Escol y Mamre Si tomarán su parte Entonces Abraham Le dice A mí no me compras A mí no me compras Es difícil Hermanos y hermanas Encontrar un hombre O una mujer En nuestros días Que no tenga precio Que fácil era para Abraham Decir Si, oh gracias Me lo merezco O tomar otra actitud Como Y tú que me dices a mí Si yo fui el que gané Te dejo a ti Que te lleves Mira esto Yo te digo a ti Que te vas a llevar Pero Abraham dijo no Y saben en quien Estaba pensando Abraham En Dios Dijo Si yo tomo esto Este va a estar abriendo La boca por todos lados Diciendo Si, mira Aquí tiene Pero porque yo le di Porque yo lo hice Porque yo esto Porque yo lo otro Y le iba a quitar La honra y la gloria A Dios Que era el único Que la merecía Y a Abraham Le importaba Tanto Lo que la gente Pensaba de su Dios Que el dijo No me No me voy a manchar Las manos con eso Aunque tenía Todo derecho Humanamente hablando De tomarlo Dijo No lo hago Por amor A mi Dios Por su honor Para que este No abra la boca Y diga que Él me lo dio ¿Entendieron? Que contraste Verdad Con este Con Lot Hebreos Capítulo 11 Da también Otro vistazo Del carácter De Abraham Hebreos 11 Versículo 9 Y 10 Parece que mi Biblia no tiene Hebreos Ahí está Ok Dice Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra Prometida Como en tierra Ajena Habitando En tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De la misma Promesa Porque esperaba La ciudad Que tiene Fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Dios Le dijo a Abraham Después ¿Se acuerdan? Que le dijo Mira Alza los ojos De este lugar Todo lo que alcanza A ver tu mirada Eso es tuyo Y eso es para tu descendencia Y Abraham Vivía en Carpas Y dice el apóstol Pablo Porque él esperaba La ciudad Cuyo arquitecto es Dios ¿Saben que era lo único De lo que fue dueño Abraham Aquí en la tierra? Que tenía posesión así No se puede decir Que fincó Pero que ¿Saben que era? La cueva de Macfela 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 No sé como se dice Donde enterró a Sara Y después Donde lo enterraron a él Y los hombres De ese lugar De Jeth Cuando va Y les dice ¿Saben que quiero eso? Le decían Tómalo Entierra A tu muerta Donde tú quieras Ninguno de nosotros Te vamos a negar Que entierres a tu muerta Porque tú eres Un príncipe de Dios Entre nosotros Fíjense el testimonio El carácter La vida de este hombre Cómo predicaba Sin palabras A esa gente Que no seguía Al Dios verdadero Y dicen Tú eres un príncipe De Dios entre nosotros Dice No, 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 no Otra vez Abraham cuidando Dice ¿Cuánto es? Yo te lo pago Es tanto Ok Ya vieron todos Que se lo pagué Sí Ok Ese fue el único terreno Que compró Abraham Fue La tumba de él La tumba de su esposa Y luego la tumba De sus hijos ¿Sabían eso? Ahora En Génesis Capítulo 18 Abraham Abraham recibe una visita Sale corriendo Abraham Ve a unos hombres Que se están aproximando A su carpa Y sale Lo recibe Les ruega Que por favor Se queden allí Con él un ratito Se detengan Les lava los pies Va Mata un becerrito gordito Trae mantequilla Lo preparan Manda todo Se sienta Come con ellos Debajo de los árboles En la sombra Qué bonito ¿Verdad? Él no sabía Quien se lo estaba haciendo Y ya que empieza A hablar con ellos Se da cuenta Con quien está hablando La hermana White dice Que así Muchas veces Pablo lo dice En la Biblia Perdón Dice Que no olvidemos La hospitalidad Que por medio De la cual Muchos Han Hospedado A ángeles Sin saberlo Y estoy seguro Que estaba pensando En Abraham Cuando escribió Eso el apóstol Pablo Y entonces Está comiendo Con ellos Se paran Se van a ir Y Dios dice Unas palabras Que creo que es Uno de los versículos Favoritos de Gordon Dice Génesis 18 19 Pues dice Encubriré El del 17 Jehová dice Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación Grande y fuerte Y habiendo de ser Benditas en él Todas las naciones De la tierra Pues yo sé Que mandará Sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre él Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Entonces Le dice Se está yendo Y Dios se detiene Con sus ángeles Y dice Oye Le tengo que decir A Abraham Lo que vamos a hacer Se regresa Y le dice Abraham ¿Sabes por qué estoy aquí? No señor ¿Por qué? Está pasando algo Muy feo En Sodoma y Gomorra Y tengo que intervenir Las cosas están Mal 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 Y no me queda Otra alternativa Que destruirla Y Abraham Le dice Ah ok señor Ya se lo merecían Está muy bien ¿Cuándo vuelves otra vez Para echarnos otro taquito? ¿Le dijo eso Abraham? Abraham Empieza a interceder Por esa gente Ante Dios Entre esa gente Estaba Lot Abraham pudo haber dicho Señor Acuérdate que ahí está Mi sobrino Sácame el sobrino Quédese la esposa Porque me cae gorda No verdad Lot dijo ¿Sabes qué? Señor Perdón Abraham Le dice Señor ¿Cómo vas a hacer eso? Tú que eres el juez justo El juez de toda la tierra ¿Cómo vas a permitir Que muera el justo Con el impío? En la mente de Abraham No cabía De que toda la ciudad Estaba echada a perder Abraham pensaba Entre ellos Tiene que haber gente Que tema a Dios Y estaba equivocado Y empieza a negociar Con Dios Y Dios de una manera Cariñosa y paciente Lo está escuchando Y dialogando con él Le dice Pero Señor Si hay cincuenta Vas a destruir la ciudad No No Abraham Si hay cincuenta Yo no destruyo la ciudad Bueno Señor Estoy Justos Perdón Sí cincuenta justos Gracias Dice Bueno si hay Si faltan cinco Por esos cinco que falten Vas a destruir la ciudad O sea Le dice Dios No Si hay cuarenta y cinco Voy a perdonar la ciudad Y dice Señor No se enoje Ya estamos platicando Dice Si hubieran cuarenta Y así se va Pom 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 Lo bajó hasta diez Y Abraham No se atrevió Bajar de diez No sé por qué Dijo Si hay diez Yo creo que estaba pensando En Lot La esposa Hijos Yernos Chivas No sé Dijo Si está Si hubieran diez Señor Los perdonas Dice Si Abraham Si hay diez Perdón Se va Ahora te pregunto a ti Que hay otra lección ¿A ti te importa que se pierdan otros? ¿Por qué a Abraham le importaba? No dice una frase En México Primero mis dientes Que mis parientes Si verdad Si dice la frase No tiene esa actitud La mayoría del mundo Se preocupan primero Por Miguelito Y lo demás Sale sobrano Pero Abraham Tiene el mismo espíritu Que tuvo Moisés Se han Se han Identificado Tanto con Dios Han tenido Tan íntima Comunión con Dios Que se parecen a Dios Que Tienen ya El carácter Parecido a Dios Y saben El amor Que Dios le tiene A cada una De sus criaturas Y les duele Pensar Que esas criaturas Que ama tanto El Dios Que ellos aman Se pierdan Saben el dolor Que le ocasiona Dios Entonces Él Intercede Y así Deberíamos De ser Nosotros ¿Verdad? ¿Cuánta gente Alrededor de nosotros Se está perdiendo Y nos vale? Esa es la palabra ¿Verdad? Ni nos va Ni nos viene Estamos Indiferentes Cuando mucho Y entonces Abraham intercedió Dios le dice Si si hay diez Perdón No se van Se van a la ciudad Se queda ahí Dialogando Dios con Abraham Se adelantaron Los otros dos Que estaban con él Y empieza Llegan a Sodoma Y hay alguien Sentado allí En la puerta De Sodoma Viendo a ver Quien llegaba Y cuando los ve Lot Va corriendo A esos dos hombres Que él no sabía Que eran ángeles Y les dice Por favor Vengan a quedarse A mi casa Por eso vinieron aquí Por favor Déjenme les lavo Los pies Y vengan a mi ¿De dónde había Aprendido eso él? Del tío El que con lobo Se junta O ya le aprende ¿Verdad? Y él había Crecido En la casa De Abraham Y era tal La influencia De Abraham Que todavía Tenía muchos Rasgos Y le dice Por favor Vengan Quédense a mi casa Había un peligro Y esos hombres Hicieron como que Se iban a quedar En la plaza Y había un peligro Que sabía Lot Conocía a Lot Y no quería Que les pasara nada A ellos Les ruega Les insiste Les insiste Finalmente Le hacen caso Se van con Lot A su casa Pero poco después Recibe un Dice ¿Sí? Dice No te hagas tonto Sácalos Que llegaron Sácalos Los hombres De la ciudad Dice Viejos Jóvenes De todas las edades Estaban afuera De las puertas De Sodoma Y Gomorra Yo no sé Ni lo he investigado Ni sé por qué Pero estos hombres Querían abusar sexualmente De estos dos caballeros Que acaban de llegar No sé Si se había acordado Eso en la ciudad Como un arreglo Mira, ¿sabes qué? Nuevo que llega Y vamos a hacer esto No sé si lo habían acordado Y saben que tiene algo de lógica Suena muy tonto Pero Si era una ciudad Donde había mucha abundancia Y todo A lo mejor ya no quería Que llegaran más gente Y habían dicho Mira, vamos a controlar La populación ¿Cómo? Mira, vamos a poner esta ley Vamos a poner el letrero afuera El que llegue No, pues sí, no Ya no se iban a querer quedar No sé No sé La Biblia no da Detalles de eso Pero dice Que esos hombres Pervertidos Querían abusar sexualmente De estos hombres Y Lot le dice Mira, ¿sabes qué? No se les ocurra Hacer esa locura Tengo dos hijas Mejor se las saco A mis hijas Y ellos dicen ¿Tú qué te crees? Que vienes a darnos órdenes A nosotros Y tú no eres de aquí Y agarran a Lot Y lo empiezan a golpear Y a maltratar Los ángeles Lo agarran Lo jalan Lo meten a la fuerza Y le dicen Ahora sí Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes somos? Y le dicen Venimos Con órdenes De destruir esta ciudad ¿Qué tienes aquí? Le dicen En Génesis Capítulo 19 Versículo 12 Dice Después dijeron Los huéspedes a Lot ¿Tienes aquí Alguno más? Saca de este lugar A tus yernos Tus hijos E hijas Y todo lo que tienes En la ciudad Porque vamos A destruir este lugar Por cuanto el clamor Contra la gente De esta ciudad Ha subido de punto Delante de Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado A destruirla ¿Y qué le dijeron Que sacara? Yernos Hijos Y hijas Y todas sus posesiones Pero empieza Algo curioso Empieza Lot A vacilar Va primero A hablar A los yernos Y se ríen Le dicen Pensaron Dice el versículo 14 al final Pero sus yernos Pensaron Que bromeaba Y al rayar El alba Los ángeles Daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma a tu mujer Y a tus dos hijos Que se hallan aquí Para que no perezcas En el castigo De la ciudad Ahora lo están Apurando Los ángeles Fue Habló con los yernos Se rieron de él No le creyeron Y regresa Y todavía No se quiere salir Y le están diciendo Por favor Vite Ya si no vinieron Los yernos Ni modo Saca a tus hijas Y a tu mujer Y vete Por favor No hace caso Lot ¿Saben que terminaron Haciendo? Lo agarraron A la fuerza Y lo sacaron Fuera de la ciudad A la llanura Y luego le dan Órdenes nuevamente Le dicen Escapa No voltees Hacia atrás Vete hacia el monte Porque vamos A destruir la ciudad Y otra vez Lot Empieza a titubear Le dice Miren por favor Yo no se si vaya A hacerla hasta allá Veo muy lejos La tirada Allá hay un pueblito Más cercano Que se llama Soar Déjenme llegar Allí por favor Esa ciudad Saben que estaba En los planes De ser destruida Y los ángeles Conceden Y dicen Está bien Vete allí Y la perdonaron Nuevamente Vemos una Falta De fe En Lot Al principio Cuando se le dijo Salte Titubeó Y ahora está Fuera Y le dicen Vete allá Y otra vez Dice no No puedo No confió En que si esos ángeles Lo habían sacado A ese lugar Él podía llegar Al otro Sin que le pasara Nada Porque Dios Lo estaba cuidando Y esa Dice Dice El espíritu Profecía Si él No hubiera Titubeado Sino que hubiera Obedecido Prontamente La fe De la mujer Tampoco hubiera Vacilado La influencia De él Hubiera ayudado A su mujer Porque su mujer Dio la vuelta Y dice la Biblia Que se convirtió En una estatua De sal ¿Verdad? Ahora Muy bonita historia ¿Qué tiene que ver Con nosotros? Dice El espíritu Profecía Patriarcas y profetas Páginas 160 161 Dice Los que oyen La invitación Del evangelio Que llama A los pecadores Al arrepentimiento Y no hacen Caso de ella Son más Más culpables Ante Dios Que los habitantes Del valle De Sidim Mayor aún Es el pecado De los que Aseveran Conocer a Dios Y guardar Sus mandamientos Y sin embargo Niegan a Cristo En su carácter Y en su vida Diaria De acuerdo Con lo indicado Por el Salvador La suerte De Sodoma Es una solemne Advertencia No meramente Para los que Son culpables De pecados Manifiestos Sino para Todos aquellos Que están Jugando Con la luz Y los privilegios Que vienen Del cielo Ahí nos dio ¿Verdad? Son más Culpables Los que Pretenden Creer en Cristo Mas lo niegan ¿Con qué cosas? Habían dos cosas Que mencionó Su carácter Y su vida Diaria ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo vivo? ¿Cómo vives? O sea Venimos aquí Arregladitos Y todos los sábados Muy bien Y luego Entre semana Igual Somos de lo peor Dice que Con nuestro carácter Y cuando dice carácter Pues me imagino Que está hablando De nuestros malos rasgos De carácter ¿Cuántos tenemos Un carácter perfecto Aquí en la iglesia? Levante su mano ¿Cuántos tienen Defectos de carácter? Bueno Y unos cuantos Que ni para allá Ni para acá Dice que Con nuestro carácter Y Nuestra vida diaria Estamos negando A Cristo Jesús Lucas Capítulo 21 Ya vamos a terminar Con eso Lucas Capítulo 21 Versículo 34 Versículo 34 Mirad también Por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen De glotonería Y de embriaguez Y de los De las preocupaciones De esta vida Y venga de repente Sobre vosotros Aquel día Porque como un lazo Vendrá sobre todos Los que habitan Sobre la faz de la tierra Velad pues Orando En todo tiempo Que seáis tenidos Por dignos De escapar De todas las cosas Que vendrán Y de estar en pie Delante Del hijo Del hombre Solemne Advertencia ¿Verdad? Los versículos Que leía al principio En Lucas Capítulo 17 Dijo Jesús Como en los días De Noé Y luego dijo Como en los días De Lot Usó a esos dos ¿Qué pasó En ambos casos? Hubo destrucción ¿Verdad? En el tiempo De Noé Se destruyó Toda la tierra Por un diluvio ¿Cuánta gente Se salvó? Noé Y su familia Y en el caso De Lot ¿Cuánta gente Se salvó? Les voy a decir algo Sale Lot Déjame se lo leo Para que Dice El versículo Treinta Fíjense como terminó Lot Pero Lot Después de que pasó La destrucción Se fue a Soar No le pasó nada Sale de Soar Se va a la montaña Dice Pero Lot subió De Soar Y habitó En el monte En la montaña Junto a sus dos hijas Porque tuvo miedo De quedarse en Soar Él y sus dos hijas Habitaron en una cueva ¿Dónde terminó? En una cueva ¿Qué le pasó A su lujo Y sus riquezas? Ahora estaba viviendo Como un cavernícola Estaba en una cueva Con sus dos hijas Después Se le ocurre La brillante idea A sus hijas De decir Tenemos que Que siga la descendencia De nuestro padre Lo emborracharon Y se tomaron turnos Teniendo relaciones Incestosas Se embarazaron Las dos hijas De su papá Y de ahí salieron Dos pueblos Muy perversos Los Moabitas Y los Samonitas Y después Fueron un cadillo También para Israel Y terminando siendo Terminaron siendo Destruidos Entonces cuando les pregunto ¿Cuánta gente Se salvó? Yo creo que Quizás nada más Físicamente Fueron los tres Pero espiritualmente Hablando ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que Nada más Como le dicen En inglés The skin of his teeth Por la piel No sé si tengamos piel En los dientes No sé No me gusta Esta expresión De panzazo Dice Gordon Dejando los pelos En el alambre Ya se metió Hasta la cocina Ok Entonces Vemos Que La situación Fíjense La diferencia Entre la manera Que se salvó Noé Y la manera En que Se Dice que salvó Lot Lot no pudo salvar A su familia Con trabajos Fue salvado Él Y dice un versículo Allí Si lo leen En Génesis Que dice Por amor a Abraham Dios Sacó a Lot Porque Lot Ni quería salir De ahí Si hubiera sido Por Lot Se hubiera perdido Junto con toda La demás gente Pero Noé Hizo caso De la instrucción De Dios Tuvo fe En el llamado Dios Construyó un arca Se la pasó 120 años Trabajando en eso Y salvó A su familia Lot Pensó En esto Primero Y terminó Con eso En la mano De nada De nada Le sirvió Y así es La Biblia Lo dice Las riquezas Son vanidad Van y vienen Y dijo Jesús Donde pongas Tu tesoro Ahí está Tu corazón Y nos aconsejó Jesús ¿Sabes qué? Ponlo ahí arriba Mejor Porque aquí Hermanos y hermanas En nuestros tiempos Ya estamos viviendo Muy cerca De los tiempos De Jesús A mucha gente No les gusta Que le digan eso Porque les da miedo Dicen Ay no me gusta Que me hablen De esas cosas Aunque no les guste Va a pasar Pueden enterrar La cabeza en la arena Como una avestruz Y va a pasar Y saben Que otra historia Hay en estas dos Que otras lecciones Hay en estas dos historias Que el juicio De Dios Tiene que llegar Puede tardar Pero es Seguro Que va a venir No dicen amén O les da miedo No querían decir No dicen amén ¿Verdad? Pero hay un llamado En Malaquías Capítulo 3 Versículo 7 Malaquías 3 7 Dice Desde los días De vuestros padres Os apartáis De mis leyes Y no las guardáis Volveos a mí Y yo Me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Pero vosotros decís ¿En qué hemos De volvernos? Entonces Dios Nos da una promesa Y dice Ok Mi pueblo anda mal Pero Dios No deja de buscarnos A ti y a mí Escuché En la radio El otro día Ayer Creo que fue Dice De un niñito Que se cayó De la bicicleta Y le dice La mamá ¿Sabes qué? Voy a hablar con tu papá Para que le ponga Las ruedas de entrenamiento Otra vez Ya el muchachito Ya estaba crecido Y ya tenía tiempo Montando bicicleta Le dice Pero mamá ¿Cómo se te ocurre? Dice Me cayó una vez No quiere decir Que no sé montar La bicicleta Le dice Así el cristiano Cuando cae No quiere decir Que no es cristiano Entonces Dios Nos tiene una infinita Misericordia A ti y a mí Si hemos estado Pecando en este asunto Si hemos estado Negando a Jesús Como dijo La parte Del Espíritu y Profecía Que leí En nuestro carácter Y nuestra Nuestro estilo de vida Dios Es un Dios De misericordia Y nos llama Dice Vuelvete a mí Y yo me voy a volver a ti Y les digo Les pregunto ¿Qué manera Prefieren salvarse? ¿De qué manera? ¿De la manera de Noé? ¿O la manera de Lot? ¿Qué prefieren? De Noé Pues están sus decisiones Fue una decisión Tomada por avaricia Por amor al dinero Por amor a algo Cualquier cosa Que sea más a Dios Lo que llevó a Lot A esa situación Si en su corazón No hubiera amado A otras cosas Más que a Dios No habría Tenido que pasar Por todo lo que pasó No hubiera tenido Toda la pérdida Que tuvo Tenía más Estando con su tío ¿Verdad? ¿Cómo terminó? En una cueva Perdida Que Dios los bendiga En esta mañana Padre eterno Gracias por su palabra En esta mañana Le ruego Señor Que produzca cambios Y frutos Por medio de su Santo Espíritu En nuestras vidas Ayúdenos A no resistir Más a su Espíritu Sino dejarlo Trabajar Y hacer los cambios Necesarios En nuestras vidas Ayúdenos a rendirnos A su voluntad Señor Le ruego Padre Que ponga a nosotros Nos transforme De una manera En que lo amemos A usted Más que a cualquier Otra cosa O persona En este mundo Y que nos enseñe A amar a la gente Alrededor de nosotros Como a nosotros mismos Señor Ayúdenos a ser Como Noé Y salvar a otros Padre No preocuparnos Solamente Por nuestra salvación Bendíganos Hoy al salir De su santuario Que no salgamos De su presencia Y su cuidado En Cristo Jesús Amén 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 Amén